Y llega un día en que te escuchas hablando como ella, cocinando como ella, bailando como ella. Y llega un día en que esos zapatos gigantes que tanto te probaste, por fin te quedan. Y con cada paso vas entendiendo todo lo que es una vez que te casas. Y entiendes los límites, los retos, los enfados, las preocupaciones, los miedos. Agradeces que estuvo ahí, acompañándote de cerca, cuidando el plano. Agradeces sus desvelos, su sacrificio, su tiempo. Llega un día en que te miras al espejo y la ves. Porque unos meses estuvimos dentro de ella, pero ella siempre va a estar dentro de nosotros. Detenerte en mis brazos y poderte decirte algo. Desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Aunque no es tan fácil de decir, y decirlo lo que siento con estas palabras. Y de pronto nos odio el silencio y nos miramos fijamente uno al otro. Y de pronto nos odio el silencio. 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 Y de pronto nos odio el silencio.